Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy muy bien. Vamos a preparar unos deliciosos cheesecake sin horno de maracuyá. Vamos a empezar con la mermelada de maracuyá. Para ella vamos a necesitar 200 gramos de jugo de maracuyá. Este lo saqué de 2 maracuyá. Puede que necesites una más o una menos, todo depende del tamaño de la maracuyá que escojas. Porque nunca pesan iguales, solamente le sacamos el jugo y que nos pese alrededor de 200 gramos. Si no quieres que quede con semillas, entonces primero pásalo por un colador. En mi caso lo voy a dejar así con semillas para que ayude a darle una mejor decoración al final. Agregamos 200 mililitros de agua potable. Añadimos 2 cucharadas de almidón de maíz o maicena. Y ponemos esto a fuego bajo. Ya lo tengo aquí a fuego bajo. Agregamos 100 gramos de azúcar, puede ser rubia o blanca. Y esperamos a que comience a hervir. Siempre moviéndolo para que no se crean grumos. Pasado unos minutos ya está comenzando a espesarse. Eso quiere decir que ya se está haciendo mermelada. Y una vez que rompa el hervor, ya tenemos nuestra mermelada de maracuyá lista. Apagamos el fuego y la dejamos enfriando. Mientras tanto vamos a preparar la base de galletas. Le agregamos a la licuadora 120 gramos de galletas de vainilla. Y la ponemos a licuar. Ya tenemos nuestras galletas en polvo. Ahora vamos a derretir 50 gramos de margarina. O también puede ser mantequilla. La podemos derretir a baño maría o en el microondas. Ya tenemos la margarina derretida. Ahora pasamos las galletas a otro recipiente para poder mezclar todo. Agregamos la margarina derretida. Y mezclamos. Y ya podemos echárselo a nuestros envases. Una opción sería estos envases transparentes. Que se consiguen como envases para cupcakes. Son de 8 onzas. Agregamos 2 cucharadas de galletas. Aplastamos un poco para que se compacte. Y así hacemos con todos los envases hasta acabar con la galleta. Vamos a preparar la mezcla de cheesecake. En un recipiente lo suficientemente grande. Agregamos una barra de queso crema. En mi caso es de 150 gramos. Agregamos media lata de leche condensada. O si te quieres guiar por cantidades exactas. Serían 196 gramos. Y batimos a velocidad media. Hasta que no se vean los grumos. Ahora agregamos 250 gramos de crema de leche. Y batimos hasta que comience a espesar. Estará lista cuando veamos que ya está un poco espeso. Y pasamos esta mezcla a cada uno de los envases. Recuerda dejar un poco de espacio para la mermelada de maracuyá. En mi caso me rindieron para 8 envases. Te puedes rendir uno más o uno menos. Todo depende del tamaño de tus envases. Y de la cantidad de mezcla que le echaste a cada una de ellas. Ahora las vamos a llevar al congelador por 2 horas. Ya pasaron 2 horas. Ahora las sacamos del congelador. Para poder agregarle la última capa. Que es la mermelada de maracuyá. Y listo amigos. Así de fácil es como yo preparo los cheesecake de maracuyá. Quedan súper deliciosos. Lo mejor de todo es que son sin horno y sin gelatina. Si haces esta receta. Mándame fotos a mis redes sociales. Tanto Instagram como Facebook. Comenta aquí abajo como te quedaron. Y que otra receta quieres que hagamos para el próximo video. Dale like si te gustó. Suscríbete si no te has suscrito. Y activa la campanita de notificación. Para que no te pierdas más videos como este. Yo soy Marga y nos vemos en el próximo video. Chao. Chau.